14 de octubre, 2018 Agencias a aumentar tamaño de texto El Fiscal General de Justicia en el Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, confirmó que las fuerzas estatales de seguridad lograron rescatar a 63 Chiapanecos de origen étnico, entre ellos 56 niños, que eran explotados laboralmente en las calles de Oaxaca. Además, se detuvo al líder de una banda dedicada a la trata de personas y a 10 cómplices. El fiscal dijo en entrevista que luego de la denuncia y quejas que se presentaron ante la Procuraduría de la Familia y el Sistema DIF, se logró la orden de captura de la célula criminal que tenía una casa de seguridad ubicada en inmediaciones del municipio de Santa María Tzompa, donde tenían a los menores en condiciones de hacinamiento. Indicó que los implicados trataron de poner resistencia al momento de que la policía llegó al lugar, pero lograron ingresar y cumplir con el rescate. Entre los rescatados hay 7 mujeres y 56 menores, de los cuales 12 son niñas, 14 niños, 6 bebés, 15 mujeres adolescentes y 15 jóvenes. Según la carpeta de investigación los niños indígenas eran obligados a pedir dinero en las calles y en diferentes cruceros de la ciudad, muchas veces disfrazados o realizando malabarismo desde las 7 de la mañana a las 20 horas. En el lugar, a las mujeres se les obligaba a tener relaciones sexuales y a dar a luz ahí mismo. Visite 12 Times, Unvisit Today.